Desarticulan dos presuntas bandas delictivas dedicadas al microtráfico y al sicariato. 21 personas fueron detenidas, entre ellos 7 mujeres, durante el operativo Fortaleza 145. Continúan las investigaciones en torno a los casos de presunto abuso sexual a estudiantes de un plantel en Guayaquil. Hasta el momento son 10 las denuncias y no se descarta que aparezcan más víctimas. En nuestro segmento sin rastro, un joven que padece discapacidad intelectual está desaparecido desde hace casi un mes y su familia está desesperada. Piden ayuda para poder dar con su paradero. Amigos televidentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por honrarnos con su sintonía. Este es un formativo La Noticia. Mi querido Enrique, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa. Amigos televidentes, bienvenidos a esta emisión de La Noticia. Hoy, 12 de octubre, día especial, Luisa, porque lo que antes se conocía como Día de la Raza, a partir del año 2011, se lo celebra en el país por decreto ejecutivo como Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad. En España, en el resto de Europa, es Día de la Hispanidad y en muy pocos países de América todavía es Día de la Raza. Así que, aquí en Ecuador, celebramos, conmemoramos el Día de la Interculturalidad. Así que, Luisa, un evento mundial en el que dos culturas se conocieron por primera vez. Es el encuentro de los dos mundos. Totalmente. Así es. Para vivo, para más, Luisa, tenemos herencia también del viejo continente que trajeron los españoles aquí a América. Así que, lo celebramos. Yo me quedo con lo positivo, mi querido Enrique. Con lo positivo siempre, Luisa. Así que, hoy día, bueno, si bien es cierto, ya no es un feriado como muchos años atrás, pero en muchos planteles educativos, sí se lo recuerda todavía con exaltaciones a este acontecimiento. Enhorabuena en todo caso. Iniciamos con la información. Dos personas fueron asesinadas en el interior de un vehículo que se encontraba estacionado en un popiloso sector del sur de Hueyequil. La Policía Nacional informó que ambos fallecidos tenían cuentas pendientes con la justicia. Veamos. Los ejecutaron de un disparo dentro de este auto. Según testigos, los asesinos se encontraban también al interior del vehículo. Pero, tras lograr su cometido, se alejaron del automotor con rumbo desconocido. El doble crimen se produjo en la cooperativa Carlos Guevara Moreno 2, en el sector Santiago Rol 2, en el sur de Hueyequil. Conocemos que fueron dos personas las que se bajaron de ese vehículo. Entonces, una mujer, quien realizó dentro de ese vehículo, realizaron los disparos. Las víctimas tienen un disparo a la altura del cuello, lo que es el copiloto, y lo que es en el rostro, en la cara, el conductor. La Policía Nacional informó que el conductor registraba cinco detenciones y una boleta de captura, mientras que el copiloto estaba siendo procesado por el delito de violación. Manifiestan que esta persona, en el mes de mayo, salió de la cárcel. Entonces, lo que nos da a manejar una hipótesis de que esta persona ha estado siempre al margen de la ley y ha estado comprometido con actos ilícitos. El hecho de sangre obedecería a una disputa de territorio para la venta de droga, informó Jorge Salazar. Por otra parte, Luis Amigos Televidentes, un hombre fue asesinado de cinco balazos, esto en Banta, en la provincia de Maraví. La víctima tenía 43 años de edad y fue interceptado, según esta versión, por un sicario a 10 metros de su vivienda en el sector de Altamira, al suroeste del puerto Maravita. En la vivienda del fallecido, la policía encontró sustancias sujetas a fiscalización. Veamos. Un hombre fue asesinado al estilo sicariato en Manta. La víctima recibió al menos cinco balazos cuando se encontraba a 10 metros de su vivienda, producto del ataque Freddy Giovanni Pinargote Figueroa, de 43 años de edad, murió de forma inmediata. Él se encontraba en el exterior de la casa, se encuentra ya ubicada en el domicilio donde vivía, se encontraba con otras personas más. Cuando supuestamente llegaron dos individuos en una motocicleta, se bajaron y inmediatamente le victimaron. El hecho se registró frente a la cancha de don René en el sector de Altamira, al suroeste de Manta. Los sicarios, después de disparar, se dieron a la fuga. Él estaba acostado en la maca. De ahí salió para acá que se venía. Personal de la DNC realizó el levantamiento del cadáver. La vivienda del fallecido fue allanada y se encontró sustancia sujeta a fiscalización. Tres bloques grandes, presumiblemente de una sustancia que aparentemente sería marihuana. Quienes habitan el lugar aseguran es la primera vez que ocurre un crimen en una zona de recreación. En una cancha que nunca ha habido problema, pero ahí está, pasó lo que tenía que pasar. Sorprendido. Sorprendido, exactamente. El fallecido tenía antecedentes penales por varios delitos. Tiene cuatro antecedentes anteriores, el último desde septiembre del 2015 y ha salido hace cinco meses en libertad. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y escuchen con mucha atención, amigos televidentes. Una pareja de ancianos se encuentra desesperada al no contar con los recursos económicos para enterrar a uno de sus nietos, quien era huérfano de padres y falleció el pasado martes a causa de un paro cardíaco. Los restos del oxígeno están siendo velados en la cooperativa Virgen del Cisne Manzana 682 Solar 20 en el sector de San Eduardo, al oeste de Guayaquil. La víctima tenía 26 años de edad y se dedicaba al reciclaje para ayudar a sus abuelos. Él dejó un hijo en la orfandad. Los adultos mayores apelan al buen corazón de los televidentes de este espacio informativo o a los encargados de alguna institución pública para que los ayuden a brindarle cristiana sepultura. Las tareas que me ayuden porque no tengo cómo pagar la caja son 600 dólares y no tengo ni dos reales. Y esa caja me la dieron, pero mañana me dijeron que tengo que depositar los de 600 dólares y no tengo dos reales para después. Yo soy bien pobre, no tengo de dónde sacar. Estamos malos, estamos malos. Finalmente no tenemos el recurso de cómo tener que pagar la cajita. Estamos viviendo. Entonces, que alguien nos ayude con cualquier cosita para pagar la cajita y poder enterrar. Ojalá podamos colaborar con este caso, Luis. A ver si podemos otra vez los números, Luis. A ver, ahí están. 0-9-8-0-0-5-7-7-6-26. Y el último está un poquito difícil por la colita. Pero bueno, quedémonos con el primer número. Ah, y lo vemos mejor. 0-9-80-82... Bueno, estaba ahí. 0-9-80-82-37-93. Preguntar por Julio y todo al hermano del fallecido, Luis. Ojalá podamos todos colaborar con esta terrible gracia. Hay fundaciones, ¿verdad?, privadas, de carácter privado, que también ayudan a personas menesterosas en casos como este. Hacemos una exhortación a aquellas empresas familiares que tienen fundaciones y que pueden, en este caso, hacer la donación de la caja, ¿verdad? Bueno, la caja está, perdón, del espacio para que pueda ser enterrada con dignidad. Claro que sí, se lo va a lograr. Estamos completamente seguros. Vamos a cambiar de tema, Luisa, ahora en el ámbito político nacional. En cadena, el presidente Lenín Moreno anunció las nuevas medidas económicas que se implementará en su gobierno. Expresó que no se van a implementar los precios de la gasolina, del gas, ni de la electricidad, y que no habrá paquetazos. El jefe de Estado anunció, además, cambios en el impuesto a la renta. Enseguida, un extracto de lo más destacado. Prestemos mucha atención. No habrá paquetazos. Para cumplir con nuestras metas económicas, no vamos a incrementar los precios de la gasolina, el gas, el diésel, la electricidad, ni tampoco a subir el IVA. Entonces, no hay, como se decía, tal paquetazo. Anticipo del impuesto a la renta. Voy a enviar a la Asamblea un proyecto de ley que elimine el anticipo del impuesto a la renta a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los 300 mil dólares, que son más del 82% de las empresas existentes. Las microempresas ya establecidas dejarán de pagar el impuesto a la renta por sus primeros 11 mil dólares de utilidad. De esta manera, beneficiaremos a más de 36 mil empresarios. Y una gran noticia, los nuevos microemprendedores no pagarán el impuesto a la renta durante los dos primeros años de creada su empresa. Para las empresas que facturan más de 300 mil dólares, realizaremos la devolución progresiva del impuesto mínimo del anticipo del impuesto a la renta. Comenzaremos con el 50% durante el año 2018, siempre y cuando se cumpla con el compromiso de mantener o incrementar las plazas de empleo. Sobre el contrabando y evasión de impuestos. Fijaremos aranceles que protejan la industria nacional y una tasa de control de apenas 10 centavos para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando. Les doy un ejemplo, solo un ejemplo. Un par de zapatos que en el exterior puede valer 10 dólares son declarados falsamente a un precio de 5 dólares para evadir impuestos. Y al consumidor final se le venden 40 dólares. Mientras nuestros productores nacionales cumplen con todas sus obligaciones tributarias, los contrabandistas generan una competencia absolutamente desreal. Cambios en impuesto a la renta. El impuesto a la renta para sociedades volverá a ser del 25% como lo era hasta el año 2010. Este incremento no aplicará para las micro y pequeñas empresas, ni tampoco para quienes desarrollen actividades que garanticen un ingreso permanente de dólares al país. Para el grupo privilegiado también de ecuatorianos que percibe más de 3 mil dólares mensuales, el impuesto a la renta se aplicará también al décimo tercer sueldo a partir del año 2018. Ecuatorianos. Lo dije ya, para cumplir nuestras metas económicas no recurrimos a paquetazos. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anunció que sin ser candidato estará en las calles haciendo campaña en el año 2019. Además mencionó que la política no debe manipular la consulta popular que pretende realizar el presidente de la república y dejar que el pueblo sea quien decida su futuro. A vísperas de una consulta popular que por ahora está en manos de la corte constitucional, el alcalde de Guayaquil cree que los ecuatorianos deben analizar cada una de las preguntas y espera que todo sea desarrollado en democracia, sin metidas de manos políticas, para que según él se respete la voz del pueblo. Los políticos tenemos que sacar las manos, no manipular la consulta, tenemos el derecho de opinar, de tener una tesis, de explicarla para que el pueblo se ilustre mejor en lo que le conviene. Pero la decisión tiene que ser del pueblo. ¿Por qué a algunos no les gusta la consulta? Porque querían otra vez, elígeme a mí, que yo después decido por ti. El burgo maestro así mismo manifestó que las siete preguntas no serán la solución del 100% de la situación política y económica que enfrenta el país. Y resaltó que esos temas también los conversó con el presidente de la república, Lenín Moreno. Hay muchas cosas más que hay que resolver y que pueden resolverse a través de la asamblea o por acciones del ejecutivo. Si los políticos, y vuelvo a incluirme, y los partidos, y vuelvo a incluir el mío, no entienden lo que le conviene al pueblo, que el señor presidente vuelva a convocar, y así dijo que lo haría, más consultas. Porque aquí tenemos que salir de esta crisis, no para beneficiar el ego de los políticos ni la vida de los políticos, sino para beneficiar al destino del pueblo y a los derechos del pueblo de vivir bien. Ya pensando en lo que serán las elecciones seccionales el año 2019, reiteró que no estará en la papeleta de su tienda política, y anunció que sí estará en las calles. Lo que sí le digo es que yo voy a hacer la campaña de alcalde de Guayaquil como si fuera mía, porque esta ciudad es mi gran familia. Y mi familia, ni la chica ni la grande, debe correr peligro. De manera que yo sí voy a estar en la campaña, con más ahínco y más fuerza que si fuera mía. Aunque no reveló lo que hará de su vida política cuando deje el cabildo porteño, solo dijo que estará listo para defender al país y a su ciudad en el momento que sea necesario. Informó Charlie Pisa. Seguimos con más información, Wang Yulin, embajador de la República Popular China, en nuestro país, solicitó al Ecuador presentar evidencias sobre las empresas chinas que hayan coimado para acceder a la contratación pública. Esto en respuesta a las declaraciones de José Santos de la Tor de Odebrecht. Fue una versión desde Brasil a través de videoconferencia el pasado 27 de septiembre que José Consenciado Santos, delator de Odebrecht, aseguró haber entregado coimas a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República, Jorge Glass, para acceder a la contratación pública en Ecuador. Santos dijo que en el 2011 Rivera le buscó indicándole que él era la persona que intermediaba a los negocios del sector estratégico para Jorge Glass y que las empresas chinas, Sinoidro, CCCC, CWE y Harbin, también efectuaron pagos. Wang Yulin, embajador de la República Popular China en Ecuador, manifestó que su gobierno lucha fuertemente contra la corrupción al tiempo de efectuar un pedido. Si ustedes tienen evidencias de las empresas chinas que operan en Ecuador, que tienen relación con eso, presente evidencias a nosotros, por favor. No puede acusar a las empresas chinas con esas informaciones. Descartó que desde Ecuador se haya solicitado apoyo judicial a China para esclarecer la supuesta denuncia. Siempre educamos a las empresas chinas que operan en Ecuador a respetar las leyes, los arreglamentos de Ecuador. Y también los exigimos que no hagan, por favor, intercambios ilegales de intereses. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa argumentó que mientras no existan pruebas contundentes, el resto son conjeturas. Y en el caso de existir alguna afectación al Estado y a los recursos públicos, aquí en el Ecuador existe una fuerte institucionalidad. Los organismos de control, la contraloría, está la fiscalía y todo el sistema de justicia que tienen que operar. Informó Héctor Romero. Pasemos ahora a la nota intercultural. Quiero contarles que el cantón Pedro Moncayo se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad de Quito. Uno de sus principales atractivos turísticos es el Bosque Protector Jerusalén, un paraíso natural de 1.100 hectáreas de bosque seco, tropical y único en el país y Sudamérica. Veamos. Veamos. ¡Suscríbete al canal! El cantón Pedro Moncayo pertenece a la provincia de Pichincha. Su cabecera cantonal es la ciudad de Tabacundo. Fundado el 26 de septiembre de 1911, está ubicado a 51 kilómetros al norte de Quito. Antiguamente en esta zona se asentó la población Cayambe y Caranqui que resistieron a la invasión inca por 17 años. Actualmente este cantón cuenta con varios atractivos turísticos naturales y fiestas ancestrales para preservar su identidad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Ecuador Multicolor. Ahora, desde el cantón Pedro Moncayo. El Bosque Protector Jerusalén tiene 1.100 hectáreas de bosque seco. En cada uno de los senderos encontramos variedad de flora y fauna para explorar. Ángel Orellana, administrador del lugar, nos cuenta sobre este bosque protector y los distintos atractivos que aquí encontramos. Y está conmigo Ángel Orellana, que es administrador del único bosque seco andino, y nos va a contar qué es lo que tiene este bosque. Bienvenido. Bueno, Jerusalén es un laboratorio de enseñanza-aprendizaje. Jerusalén tiene ocho senderos. Cada sendero es un sistema de educación ambiental. Y aquí nosotros estamos junto a un sendero que se llama el Sendero de la Casa de las Aves. En este bosque viven 66 especies de aves. Aquí en este lugar vivía el cóndor. Y el cóndor ahora es una ave migratoria que nos viene a visitar de vez en cuando. ¿Y por qué el cóndor no vive en este lugar? Porque se ha destruido su hábitat alrededor en el área de amortiguamiento de este bosque. Desarticulan dos presuntas bandas delictivas dedicadas al microtráfico y al sicariato. 21 personas fueron detenidas, entre ellos 7 mujeres, durante el operativo Fortaleza 145. En nuestro segmento sin rastro, un joven que padece discapacidad intelectual está desaparecido desde hace casi un mes y su familia está desesperada. Piden ayuda para poder dar con su paradero. Seguimos con más información amigos televidentes para contarles que esta madrugada un carro cayó a una zanja que se ubica al norte de Guayaquil. El conductor del vehículo se habría quedado dormido al volante. Cuando el carro cayó a la cuneta, los habitantes del sector se imaginaron lo peor. Inmediatamente descendieron para socorrer a los ocupantes del vehículo, percatándose que no se encontraba nadie en el interior, ya que todos habían salido aparentemente ilesos. El accidente se produjo en el sector conocido como Inmaconza, en el kilómetro 10 de la vía Adaule, al norte de la urbe. Que no le cogieran los frenos, que por no irse a contra de las rejas, la chica mejor cogió ahí y se fue a la zanja. Moradores aseguran que los percances se registran a diario en la zona, debido a que vehículos pesados obstaculizan la circulación en la vía. Hay tales que se ponen aquí en los filos, o acá en los filos, no dejan ver cómo uno puede entrar o cómo uno puede salir. A veces hay un expreso también que a lo que iba a salir, le chocaron. Por lo que a veces los pernos no dejan ver, no hay visión. El carro fue retirado de la zanja y llevado a los patios de retención vehicular. Bien, y para este fin de semana, la agrupación denominada Frente Nacional por la Familia, convocó a una marcha pacífica en las principales ciudades del país. Esta medida, amigos televidentes, obedece a una protesta por conceptos en torno al aborto y a la identidad de género, que se podría incluir en dos cuerpos legales que se tramitan en el seno de la Asamblea Nacional. Con mis hijos, no te metas, es lema y hashtag en redes sociales que emplea el Frente Nacional por la Familia para convocar a una marcha pacífica este sábado 14 de octubre en el centro de Guayaquil y varias ciudades del país. Esta agrupación dice estar conformada por quienes defienden el matrimonio heterosexual y la familia. Esto ante los proyectos de ley como prevención y erradicación de la violencia de género contra la mujer, así como el nuevo Código de la Salud, que incluye, entre otras cosas, el concepto de identidad de género. Lo que nosotros queremos es que dentro de la norma se quite toda terminología relacionada con identidad de género. Porque, bueno, repito, mujer es mujer, independientemente de cómo ésta se vea, de cómo ésta se sienta o de cómo ésta se autodetermine. Y que se realice la norma de conformidad a los acuerdos y tratados internacionales que ha ratificado el Ecuador en relación a la erradicación de la violencia en contra de la mujer. Los proyectos de ley reposan en la Asamblea y caminan a un próximo debate. Pero antes, las comisiones encargadas están socializando las propuestas. El Frente Nacional por la Familia pide participar con sus observaciones. Si un niño no puede decidir a qué médico va, no puede decidir dónde va a vivir, no puede firmar un contrato social, ¿cómo a un niño se le va a decir que puede decidir entre ser niño o ser niña? Ellos no pueden decidir eso. Como mamá me siento muy, muy preocupada. Por lo pronto, el Frente Nacional por la Familia convocó a una marcha pacífica este sábado 14 de octubre en más de 20 ciudades del país a las 10 de la mañana en Guayaquil. Partirá desde el Parque Centenario. Vamos a estar defendiendo nuestros derechos. No estamos absolutamente en contra de ninguna persona, pero sí en contra de una ideología que se pretenda imponer a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestras familias y sobre todo a nuestros hijos. Informó Enrique Muñoz. En otro tema, la tarde de este miércoles, una fuerte lluvia y granizada cayó en el Valle de los Chillos y en el sur de Quito. Una capa de granizo cubrió las vías de lo que impidió la fluidez de la circulación vehicular. En el sector de San Molquí, por ejemplo, se reportaron varias viviendas y locales comerciales inundados. Las autoridades recomendaron conducir con precaución y alertar sobre cualquier tipo de emergencia. Miren ustedes las imágenes. Creo que lo dicen absolutamente todo. Lluvia, granizo en la capital y en varios sectores de los valles aledaños a Quito. Cambiamos de tema para contarles que dos bandas dedicadas al microtráfico y sicariato fueron desarticuladas en un operativo conjunto de las unidades especiales de la Policía Nacional. Hubo 21 detenidos, entre ellos 7 mujeres, así como un menor aislado. Según las investigaciones, los líderes de las organizaciones daban órdenes desde el Centro Penitenciario Regional del Guayas. Decenas de allanamientos en Guayaquil y Vinces desembocaron en la captura de 21 personas. No son bandas menores. Que operaba en la provincia de Los Ríos y específicamente en los distritos esteros, sur de MG y Portete. Dedicados a delitos de roba a personas, también extorsión, la modalidad de sacapintas. Un adolescente de 17 años también fue aislado. Acción Policial Conjunta de la Dirección Nacional de la PJ, UIAD, GEMA, Giro y otras unidades especiales. También se decomisaron dos armas de fuego, una cantidad de droga y vehículos. Ninguno es novato y los líderes tan avesados como irreverentes. Quienes desde el interior del Centro Regional de Rehabilitación Social disponían diversas acciones delictivas. La Policía Nacional no precisó si las seis muertes violentas y cinco tentativas de asesinato estarían vinculadas a un ajuste de cuentas. Sin embargo, el solo hecho de que las dos cabecillas hayan operado desde una celda de la penitenciaría del litoral, ha vuelto a poner en el debate público la efectividad del sistema de vigilancia penitenciario. Siempre existen filtraciones a la seguridad, ingresan teléfonos celulares. Cuando van las visitas ya casi es imposible controlar porque salen ya con disposiciones expresas de lo que tienen que hacer en esos territorios. ¿Y la vigilancia penitencial y el pago? Bueno, yo diría que tenemos un buen dispositivo, pero como en todo centro, aquí en Ecuador y a nivel mundial siempre hay algunas deficiencias. Sucede a pesar de que cumplen una sentencia. Sí, para que yo vaya a robar, así es en cosa. Por otra parte, durante los últimos días se han registrado varios sucesos que han sido captados por las cámaras de la Corporación Ciudadana en algunos puntos de Guayaquil. El sistema Ojos de Águila, por ejemplo, registró un incidente en la vía pública y el atraco a un local comercial. En el centro de Guayaquil, específicamente en el malecón Simón Bolívar, un impasse se generó dando paso a que las cosas en el lugar se pongan tensas. Se trataba de un disturbio en la vía pública, entre transeúntes, y que pocos segundos después llegaron agentes del orden para calmar los ánimos. Después de varios minutos, la situación en la zona se calmó. En el sur de Guayaquil se capta a dos personas, una mujer y un hombre, que poco a poco prueban las llaves para lograr abrir una puerta de un local comercial. Con el pasar de los minutos, se les unen dos personas más para que se continúe con el atraco. Después de ingresar, logran su objetivo. Dos menores aislados, un adulto detenido y armas de fuego decomisadas, son el resultado de un operativo policial ejecutado durante un enfrentamiento entre bandas en el noroeste de Guayaquil. Los implicados fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía, en el norte de Guayaquil. Ellos habrían sido partícipes de un enfrentamiento armado entre bandas, por una disputa de territorio para la venta de drogas, en socio Vivienda 2, al noroeste de Guayaquil. Fue uno de las bandas a buscarle problema al sector del otro bando, ocasionándole disparos. Entonces, producto de eso, el 911 nos indicó que avancemos a verificar la novedad. Verificamos la novedad y pudimos localizar a los presuntos infractores de la ley que estaban huyendo del sector de la escena de los hechos. Les dimos alcance y les pudimos, antes de que ingresen a sus domicilios, neutralizar. Dos de los tres jóvenes detenidos son menores de edad. Se les va a hacer la audiencia, dentro de las 24 horas, la audiencia de formulación de cargos. Al más peligroso del sector, así le conocen en el sector alias Luisito, se le pudo detener y son tres detenidos. También fueron decomisadas dos armas, que pasarán a cadena de custodia judicial, como parte del proceso investigativo. Informó Marcela Maquinón. Dos sujetos fueron detenidos acusados de haber atracado un bus de transportación pública a la altura del sector Vergeles, en el norte de Guayaquil. Los afectados presentaron la respectiva denuncia en la fiscalía. Armas de fuego, objetos de valor que no pudieron ser justificadas por estas dos personas, las cuales fueron detenidas y presentadas ante la fiscalía. Esto debido a que se los acusa de haber atracado un bus de transportación pública a la altura del sector Los Vergeles, en Guayaquil. Un asalto de una línea de bus, la 124, a la altura de Los Vergeles, se pudo localizar a la presión de los hoy detenidos. En el poder de ellos encontraron una cartera, producto del robo de las hoy denunciantes, y una arma de fuego tipo revólver. De ahí que varias personas llegaron también hasta la entidad judicial para presentar la respectiva denuncia. Aseguran que fueron largos los instantes, mientras los sospechosos supuestamente atracaban el bus. Más o menos a la altura de Vergeles, estos tres chicos, dicen esto es un asalto con armas de fuego, y nos empezaron a quitar nuestras pertenencias, y nos robaron. Eran tres, dos tenían armas de fuego, uno no tenía, pero los otros dos sí tenían. De ahí que la policía multiplica los operativos de control, para evitar este tipo de delitos, en el norte, centro y sur de la ciudad. Dentro del tambor del revólver se encuentran tres cartuchos sin percutir, lo que fue, lo que intimidaron a los pasajeros para actuar en el robo inmediato de las personas dentro del vehículo. Informó Julio César Saone. Delincuentes habrían ingresado hasta un domicilio por tres ocasiones, logrando sustraerse las pertenencias y el dinero de la propietaria en el sector de la Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. Moradores de la zona denuncian que los robos son constantes. Aprovechando que la dueña del inmueble se encontraba trabajando, que la hija menor acudió a su colegio y que la mayor debió realizar una tarea para la universidad, por lo cual la casa quedó sin habitantes durante dos horas. Ese tiempo fue suficiente para ingresar al domicilio. En ese momento se llevó una tablet y más de 30 dólares que habían sobre una mesa. Lo sustraído no representa mayor valor económico, pero el aparato electrónico era de mucha utilidad para las estudiantes. Más allá de aquello, les indigna saber que es la tercera ocasión que entran y se llevan lo que encuentren. Ya tenemos pistas de las personas que posiblemente estarían involucradas en este hecho y a través de las investigaciones que se van a desarrollar, vamos a dar con el paradero de este ciudadano. Por ese motivo, la propietaria del inmueble ha procurado elevar el nivel de las paredes con la finalidad de evitar que continúen aprovechando su ausencia y llevarse lo que tanto esfuerzo le costó. El tipo penal por el cual la Fiscalía ya ha iniciado esta investigación es por robo. Se encuentra tipificado en el artículo 189 de segunda parte. En el barrio, muchos aseguran que han sufrido similares perjuicios, pero son pocos los que se atreven a denunciar. Sí, en la televisión a mi hijo le robaron, recién sacadita. Se metieron por los huecos que están allá en el fondo. Cuando ya mi nuera estaba dormido y mi hijo, ahí ha sido, se han metido. Sin duda digo yo que a lo mejor algo le echaron para que no sientan. Informó José Morales. La creación de una policía de turismo y la implementación de operativos permanentes en el malecón Simón Bolívar son parte de las acciones adoptadas luego del asalto del pasado viernes. Un experto en seguridad cree que el problema de fondo radica en la concesión judicial de medidas sustitutivas y la prisión preventiva a favor de los procesados. El atraco que ha levantado el velo y puso en vilo a las pasajeras de este vehículo en medio del tráfico del malecón Simón Bolívar provocó una secuela de anuncios. El pedido de salir con más fuerza con las Fuerzas Armadas para llegar a redundancia a las calles. Vamos a ver si generalizamos una intervención como la que se realizó en la parte sur de la ciudad. El general Marcelo Tobar precisa que por su condición de zona turística allí el patrullaje no es intermitente. Pero... La delincuencia también hace sus averiguaciones, sus mecanismos para asegurar su delito. ¿No cabría una intervención como en el suburbio, la mal llamada Bahía de la Droga o la mal llamada Zona H, entonces? En realidad no. ¿Por qué? No son zonas rojas de delincuencia como lo son otros. Desde el martes por acá dos patrulleros, cuatro policías y dos agentes civiles de tránsito. El que nada hace, nada teme, dice el dicho. Entonces vean, mire, a mí me paran tranquilamente. No es ahora, este es diciembre que pasa esto aquí. Peor ahora que ha sido la fiesta de octubre. Este miércoles el comandante general de la policía informó que si bien no se procedió a intervenir, también el malecón. Va a haber policías exclusivamente destinados para brindar seguridad en sitios turísticos. En Urdeza Central aún no ha vuelto a abrir sus puertas el local, cuyo dueño fue asesinado por dos asaltantes. En mi caso algunas veces ya sufrió dos veces de robo y realmente es duro. Este ex comandante policial y experto en seguridad cree que tras la potencialización de la infraestructura y el incremento de uniformados, no es un disparate colegir que la calentura no está en las sábanas. Porque todas las leyes están a favor de los delincuentes. Estas medidas sustitivas generan allá, preséntese cada quince días y nunca se presentan. Jamás se lo ve, sino cuando le detiene por otro delito. Informó Jorge Escobar. Continúan las investigaciones en torno a los casos de presunto abuso sexual a estudiantes de un plantel en Guayaquil. Hasta el momento son diez las denuncias y no se descarta que aparezcan más víctimas. En nuestro segmento sin rastro, un joven que padece discapacidad intelectual está desaparecido desde hace casi un mes y su familia está desesperada. Piden ayuda para poder dar con su paradero. Amigos televidentes, este es nuestro segmento sin rastro en el que tratamos, Luisa, de brindar una mano de ayuda a tantas familias desesperadas como la que vamos a conocer. Un joven que padece discapacidad intelectual está desaparecido desde hace casi un mes y su familia está totalmente angustiante. Temen que por el tiempo que ha transcurrido sin sus medicamentos se encuentre muy desorientado y en peligro. Marcela Baquilón conversó con los familiares y nos cuenta acerca del drama que viven. Una gran pena e incertidumbre oprimen el corazón de doña Carmelina Álvarez. Su nieto Stalin, Yapa Murillo, está desaparecido desde el pasado 16 de septiembre. La preocupación se ahonda porque el joven de 20 años de edad padece de discapacidad intelectual en un 70%. Yo lo que pido ahora es que me ayuden a encontrar a él, que le busquen dónde está. Yo sí, sí porque a veces yo paso solo con él aquí. No, nunca se ha desaparecido. El joven fue visto por última vez por familiares en el sur de Guayaquil. Él salía del terminal de su función con, como le decía, con mi hermana ayudándole a vender unas fundas. Entonces, él salió a las 2 de la tarde de la llena de la perimetral y lo que yo he averiguado, me dijeron que acogió a las 2 de la tarde la línea 27 con rumbo para acá. Pero da la casualidad que él llegaba a veces hasta más tarde, hasta las 6 de la tarde. Porque se quedaba conversando, pero él nunca llegó. Tras la muerte de su padre, Stalin fue criado por Doña Carmelina, su abuela, en esta vivienda situada en la 41 y la O, en el suburbio de la ciudad. Su hermano y su tío no descansan, entregando y pegando en los postes estas hojas volantes en las que se pide información de su paradero. El día lunes fui a poner lo que es la denuncia porque no sabíamos nada de él. Ya me movilicé también a las morgues, a los hospitales y gracias a Dios no está, pero no se sabe nada. Tendría que tomar medicinas para que su cerebro descanse, pero de ahí no entiendo cuáles serían las causas ni sabemos tampoco dónde está. Y esa es la preocupación como familia, que queremos saber dónde está. Anhelan que la ciudadanía los ayude para que Stalin retorne a su hogar. Luego, señor, ayúdame a encontrar a mi nieto, señor. Informó Roselena Pascunés. Señor, señor, señor. Bueno, desde aquí hacemos un llamado a la teleaudiencia para que si alguien conoce del paradero del joven desaparecido, den algún dato o información certera que permita ubicarlo. Su familia se encuentra sumamente desesperada, Enrique y amigos televidentes, sobre todo porque dada su condición de salud, requiere, como bien lo decíamos en la nota informativa, de medicación especial que le permita poder tener una mejor calidad de vida. Claro que sí, necesita de cuidados especiales. Por favor, cualquier dato, como tú lo dijiste, Luisa, certero, por favor, comuníquese a nuestros números telefónicos, al 37-31-240, extensión 42-21-42-29, o al celular con WhatsApp 096958-5650. Ahí estamos recibiendo sus llamadas y mensajes. Por favor, datos certeros. Es lo que queremos para que esta persona, esta señora, esté totalmente aliviada, más tranquila, porque está con el Cristo en la boca, Luisa, y no puede dormir bien. La señora está muy afectada por su hijo y es comprensible. Este ha sido nuestro segmento sin rastro y ahora quiero contarles que delincuentes interceptaron un vehículo en el que se trasladaban 12 mil dólares y se llevaron el dinero que era producto de las ventas de una gasolinera, Enrique. Claro que sí, esto ocurrió en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Los antisociales son intensamente buscados por la policía. Fui interceptado con dos tipos, a mi lado izquierdo y con dos tipos al lado derecho que dispararon hacia el vidrio y a mí me dispararon también hacia el vidrio del carro. Entonces se cruzaron por el frente, entonces me ordenaron que me detuviera. Intenté cometer algún accidente para evitar el asalto, pero fue imposible porque los carros más bien se fueron por lado. Aún nervioso, la víctima relató lo sucedido cuando circulaba en su vehículo por la vía Quevedo-Ventanas para en esa ciudad depositar 12 mil dólares, valor recaudado en la gasolinera durante el feriado. Me interceptaron, prácticamente a mi mujer ya le sacaron el dinero, dio la funda, di los celulares, se dio la cantidad de dinero de 12 mil 540 dólares efectivamente. En su intento por impedir que los sujetos se llevaran el dinero, impactó una de las motocicletas en que circulaba. El administrador impacta con su vehículo a una de las motocicletas, los cuales los ocupantes caen, pero se logran huir por la maleza. Esa motocicleta utilizada en el robo está en los patios de la policía judicial, que ya trabaja en la identificación de los delincuentes. Se recomienda a la ciudadanía, ya saben que tienen el sistema que pueden llamar para el traslado de valores. Desde Ventanas, provincia de Los Ríos, informó Odette Camacho. Un hombre murió asesinado con un corte a la altura del cuello durante una rilla callejera en el Cantón Chone, provincia de Manaví. El presunto autor del crimen, afortunadamente, ya fue detenido. Veamos. Un hombre murió presuntamente asesinado con un corte a la altura del cuello. El hecho se registró en pleno centro de la ciudad, en las calles Colón entre Bolívar y Washington, del Cantón Chone, en la provincia de Manaví. Según las primeras investigaciones de la policía, una rilla callejera habría ocasionado el problema. Tendido en el piso con una herida, aparentemente, de arma blanca a la altura del cuello. Inmediatamente, pues, acuden las unidades de emergencia y le trasladan al hospital, donde, pues, prácticamente en el trayecto se confirma su deceso. El presunto autor está detenido para investigaciones. La víctima fue trasladada hasta el hospital Napoleón Dávila, donde después de pocos minutos falleció. El cadáver fue trasladado hasta la morgue de Manta. Los dos ciudadanos han estado consumiendo bebidas alcohólicas y prácticamente entre ellos, pues, se suscita una riña y, obviamente, sale uno de ellos herido, ¿no? Y prácticamente, pues, inmediatamente la voz de alerta avanza a las unidades y logran capturar al supuesto causante del hecho. Desde la provincia de Manaví, informo que me armentarís. ¡Infragante! Ya es hora del segmento que tanto les gusta, y a nosotros también, porque podemos captar esas imágenes. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Ahí están los números de teléfono, el 3731-240, extensión 4221-4229. Y al WhatsApp, 24 horas al día, pueden enviar informaciones en WhatsApp, 09-695-856-50. Luis. Enrique, déjame decirte que es como dice la canción, 25 horas al día, no solo las 24. Totalmente. Y manden videos y fotos de todo. Mira tú, esas llantas, esos neumáticos, que han sido colocados, ¿verdad? Aparentemente han colocado, no sé si es un palo de escoba, o es un pedazo de madero, un tubo, algo por el estilo. ¿Dónde han colocado semejantes neumáticos? Pero, Luisa, sin asegurarlos. ¿Sí? Sin asegurarlos. Bueno, la idea podría estar bien, de pronto para un tramo pequeño, pero no están asegurados, Luisa, y tú sabes que con el movimiento de la moto, el vaivén, se pueden salir, salir, pueden salir el uno espergeado por ahí. Mira tú. Ahora, date cuenta, ¿verdad? Están circulando en una arteria que es cerca del cementerio general. Así es. Si te das cuenta. Claro. Y en un horario que aparentemente es un horario pico, porque eso siempre está, esa arteria siempre está congestionada. Y aparte, la damita también sin casco de protección, Luisa. Eso para aderezar esta fotografía. Es verdad. Vamos con la siguiente imagen. ¿Sí? Que nos están llegando todavía hasta esta hora. Nos llegan a nuestros números de WhatsApp. Otro trancón, Luisa. Y eso es en plena Avenida Machala. Ahí está. En plena calle Machala, otro trancón, y lo protagonizan según las imágenes. Luisa, buses. Ese también es el pan nuestro de cada día. Es algo recurrente. Una falta que no solamente involucra a los dueños, en este caso a los conductores. Cuando digo dueños, porque se adueñan de las calles, ¿verdad? No solamente a los conductores de las unidades de transporte público urbano, sino también, desgraciadamente, y lo he visto, me consta, conductores de vehículos particulares. Mira tú, otra persona sin su casco de protección y sin placa la motocicleta. Ahí está. Eso en la avenida Calojulo, Bruno Semena, si no me equivoco. Ah, y es un señor policía. Ah, y yo quiero poner el dedo en la llaga, ya que ya vino también el general Tobar Luisa aquí al estudio. ¿Por qué hay motocicletas y autos, Luisa, de señores policías uniformados sin placas? Sin placas. A-T-M. Le pido que haga también un operativo, no solamente en las calles, sino en los cuarteles, en las UPCs, en donde los señores policías tienen sus motocicletas y también tienen sus vehículos o automóviles. Ahí está una muestra más de que ese señor policía uniformado circula sin placas a cuenta de qué. Parece un menor de edad en esa foto, Luisa. Ahora, es increíble y es lamentable y penoso cómo la gente insiste en viajar como acompañante de un motociclista sin su casco de protección o seguridad. No sé hasta cuándo. Hemos reportado un sinnúmero de accidentes de tránsito donde, desgraciadamente, cuando se registran esto, generalmente, quien no lleva su casco homologado de protección pierde la vida. Lavadores de carro, mira tú. Se supone que eso está prohibido. No lo pueden hacer en la media calle. Está prohibido. Hubo una disposición, Luisa, de parte del Departamento de Justicia y Vigilancia es una contravención o una ordenanza. ¿Qué es lo que tienen ya? Con esto termino, rendido productor. Lo que tiene que hacer, bueno, y eso sí lo quiero llamar al abogado Javier Narváez, por favor, que se dejó, se dejó estos operativos de control a las lavadoras. ¿Qué tiene que hacer, Luisa? Ahí la gente del Departamento de Justicia y Vigilancia llega, anota la placa del vehículo que se está lavando y es él el primero en pagar. El vehículo que está lavando en la calle es el primero en pagar. Así que eso se va a cobrar como una sanción dentro de la matrícula anual. Y aparte, se le clausura al señor, si es una casa o algo, se le pone también una sanción. Pero, por favor, Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil, controles con las lavadoras de carros en la calle. Pueden lavar carros, Luisa, pero en un terreno cerrado y bien adecuado para eso. Bueno, en la calle Cuenca y Los Ríos me indican también hay un sinnúmero de personas dedicadas a esta ingrata tarea sin los permisos respectivos y haciendo uso de la vía pública. ¿Qué te parece si salimos de estudios? Claro que sí, es momento de salir de estudios. Gracias por las fotitos y los videos que nos han enviado para saludar a José Morales, quién se encuentra en exteriores. José, ¿qué tal? Buenos días. Luisa y Enrique, amigos televidentes, muy buenos días. Sí, efectivamente, nosotros de mañana de hoy nos hemos trasladado hasta el Guasmo Sur, específicamente a la altura de la cooperativa Florida 1. Esto está situado en la parte trasera del cuartel sur conocido como La Cartonera. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre por acá? Bueno, a esta hora de la mañana cuando son exactamente las 7 y 33 minutos, nosotros nos hemos trasladado hasta este punto porque desde horas de la madrugada se ha procedido con el desalojo a un asentamiento humano que se detectó en el interior de unos terrenos particulares. Aparentemente pertenecerían a alguna empresa estos terrenos y teníamos conocimiento de acuerdo a lo que nos han manifestado. Aquí se detectó la presencia de varias personas que ya estaban tratando de armar sus casas al interior de esta propiedad. Por acá contamos ya con la presencia de la comisaria Ginger Coello Geraldine Coello ya la comisaria Geraldine Coello con quien vamos a dialogar inmediatamente para que nos dé detalles de lo que ha ocurrido la mañana de hoy. Comisaria, buenos días, bienvenida. ¿A qué responde esta actividad que sabemos que está desde horas de la madrugada? Buenos días. Sí, muy buenos días. Soy la abogada Geraldine Coello, comisaria cuarta nacional de policía del Distrito Sur 1 en compañía de los otros dos comisarios asignados dentro de este operativo de desalojo denominado La Cartonera en virtud de que se está dando cumplimiento a una orden judicial dentro de la causa 2017-1093-3G. En este caso se ha dispuesto mediante el juez un desalojo. Se ha podido dar cumplimiento a la diligencia a través de la Fiscalía Provincial del Guayas, el encargado, el abogado Darwin Muñoz. Asimismo, se ha contado con la intervención de las entidades públicas competentes como lo es el asentamiento irregular humano que es la Secretaría Técnica. Se cuenta con 500 policías, caballos, motorizados, tanques. En ese caso previamente se ha tomado un contacto con los moradores a efecto de proceder de manera pacífica que ha sido el llamado tanto de la Policía Nacional y de la Intendencia de Policía para efectuar el operativo de la manera más tranquila. Más o menos ¿cuántas personas estaban ya habitando en este espacio? En ese caso el escenario ha sido un asentamiento no se ha encontrado en viviendas como tales con condiciones físicas de cemento o algo por el estilo solo han en este caso venido han colocado letreros que les pertenece a tal persona pero se presume aún no se ha identificado a las personas en las que se han tomado de la atribución de indicar que esto están vendiendo por lotes por parcelas obviamente es imposible jurídicamente que se realice tal hecho por cuanto esto pertenece a una corporación financiera limit propiedad privada Ahora de acuerdo a lo que ellos han manifestado las personas que aseguraban ser propietarias de este terreno ¿qué manifestaron? ¿alguien les vendió en este caso? Sí han indicado eso pero en ese caso las instituciones públicas competentes están haciendo las investigaciones aspecto de hallar identificar a la persona que se ha tomado tales atribuciones ¿Fueron entonces personas o podemos decir son personas que en su momento cayeron en las redes de algún estafador? Imagino sí se presume de eso Perfecto muchas gracias a la comisaria Geraldine Cuello con quien hemos dialogado la mañana de hoy nosotros por acá vamos a continuar observando cómo procede la maquinaria con el trabajo respectivo en este sector donde ya les hemos manifestado se detectó la presencia de asentamientos humanos irregulares y como pueden apreciar esto es parte de lo que ha quedado de lo que producto de lo que había aquí ya pequeñas casuchas algunas carpas algunos plásticos una que otra caña maderas en fin intentaron armarlos tratar de levantar viviendas porque la idea era en este sector en este espacio que son terrenos de una empresa de una entidad privada ya aparentemente alguien alguna persona pretendió ser vivo en este caso vendiendo este terreno a personas que cayeron o creyeron en esa posibilidad de tener casa propia por acá estamos observando como aún continúan con el trabajo de remoción algunos escombros nada más es lo que quedan hasta el momento el personal como lo podemos ver solo hay es personal al momento voluntario gente que se participó de esta operación para retirar las improvisadas viviendas que ya se habían levantado en este punto aproximadamente más de más de una decena de viviendas que ya estaban aquí tratando de armarse tratando de levantarse pero en todo caso como hemos escuchado por parte de la autoridad esta situación tuvo que ser cortada de raíz a pesar de que muchos de ellos expresan que creyeron en la palabra de quien les vendió este terreno asegurándoles que todo era legal sin embargo ellos cayeron ingenuamente creyeron en esa oferta de una vivienda propia a ver si de pronto logramos el diálogo con algunos de los habitantes de este sector de quienes estaban aquí ya tratando de habitar pero podemos apreciar que no se encuentran en el punto en el momento que se procedió con el desalojo ellos se retiraron por acá vamos a ver si logramos dialogar rápidamente para que nos expresen su punto de vista en torno a esta situación buen día amigo como está detállenos algo ustedes eran parte de las personas que estaban aquí ya tratando de asentar una vivienda que pasó nosotros no estamos cuidando aquí nada más cuidando si nada más él les pidió que cuidaran unos encargados que cuidemos nada más no sabemos más de ahí la gente salió porque eso es propiedad del estado todas estas cosas nada más hace que tiempo estaban ustedes ya aquí cuidando ya tenemos como tres días ya cuidando tres días si cuantas viviendas ya habían aquí unas cuantas pero están así querían meterse con Pablo y Piedra pero la policía por aquí intervino por aquí nada más no ha pasado ya ¿para quién se quería meter? la gente por aquí mismo los moradores de otro lado vienen a invadir como el celular botaba quería invadir nada más ¿y cuántas personas estaban aquí viviendo porque les pidieron que vengan a cuidar? no había muchas había pocas nada más había pocas nada más su vivienda lo que usted había levantado aquí a manera de vivienda ¿qué pasó? ¿también la tumbaron? no se no tenía nada aquí mismo todo se estaba botado aquí mismo todo estaba botado así como está así contamos todo nada más ¿ustedes si tienen vivienda dónde irse? sí claro ¿para qué? nosotros tenemos otra casa hay gente que también tiene su casa solo que se quiere venir a meter imagínense de avivato solo tres días tenían aquí nada más perfecto versiones por parte de quienes formaban parte de este espacio que como lo escuchamos por parte de la comisaria ha sido considerado como un área donde se identificó levantamientos o asentamientos humanos irregulares y aquí podemos y aquí podemos apreciar parte de lo que quedó producto de esa intervención con la maquinaria con el personal policial que se hizo presente hasta este punto para evitar que la situación continúe a las autoridades habrían manifestado que ellos llegaron porque alguien les vendió ofreciendo que se trataba de terrenos legales o de una transacción completamente lícita sin embargo este terreno que está cercado ojo con aquello está encerrado cuenta con el encierro con un extenso muro de cemento de concreto sin embargo a pesar de esta situación pudimos apreciar que hubo quienes ingresaron a tratar de levantar sus viviendas allí estamos observando muchos de ellos prefieren no hablar prefieren quedarse callados los pocos que han tratado o que nos o que en este caso han accedido a dialogar con nosotros lo que manifiestan es que ellos solo estaban cuidando el sector porque aparentemente el propietario les ha solicitado que lo cuiden bueno es la versión que ellos nos dan vamos por acá a tratar de acercarnos con otros de los grupos que se encuentran en este punto a ver que nos pueden manifestar que nos expresan si es que ellos también estaban aquí porque cuidaban producto de la orden que en su momento hayan recibido veamos mi estimado amigo buen día cierto que ustedes solo estaban cuidando el terreno a ver por acá bueno se van se van si efectivamente no desean dialogar huyen a las cámaras amigo venga por favor a ver por acá vamos a tratar de establecer ese contacto a ver que nos pueden manifestar que nos indican caballero buen día nos manifiestan que ustedes estaban aquí era cuidando que les pidieron en su momento que cuiden este terreno que hay desierto en aquello son invasores o son personas que estaban era cuidando que nos pueden indicar son invasores son invasores quiénes los manden que ya los sacaron no nosotros estamos cuidando ustedes están cuidando si cuidando estamos aquí quién le pidió que cuide ahí uno es por la casa uno maestro que está contratado para cuidar que nos contrata a nosotros que habían hecho ustedes aquí habían levantado alguna casita que habían hecho no como un plástico y unos palos como para dormir si comprende como para para decir que es más de su terreno si comprende tanta gente para cuidar este terreno si persiguieron como 350 gente 350 personas cuidando aquí si estaban con familia no puedo hablar ok perfecto bueno es lo que manifiestan ellos según manifiestan según indican ellos solo estaban acá cuidando el terreno 300 personas lo ha manifestado 300 personas cuidando este espacio este terreno que como lo manifestó la señorita comisaria hace un momento pertenece a una entidad privada sin embargo como nos damos cuenta habían ya algunas viviendas que pretendían improvisarse en este punto en todo caso es el detalle que nosotros les estamos llevando hasta el momento de lo que ocurre a esta hora en el Guasmo Sur vamos a tratar de dialogar incluso con los agentes policiales coronel muy buenos días el coronel Johnny Mora para entablar ese diálogo durante la mañana de hoy coronel esta actividad a la que se ha llevado efecto desde la madrugada de hoy a que responde son asentamientos humanos irregulares en este punto bueno como usted conoce esto es propiedad privada los dueños del predio iniciaron los trámites desafortunadamente las personas del lugar tomaron posesión de este espacio de forma irregular se les explicó la situación hay la orden de desalojo por parte de la autoridad de hecho vinimos durante todos estos días conversando con ellos y hubo una aceptación al pedido nuestro gracias a la causa por la cual no ha habido gracias a dios ningún tipo de inconveniente perfecto entonces lo hemos escuchado por parte del coronel johnny mora se ha procedido con este desalojo a retirar a las personas que de una u otra manera habrían pretendido invadir estos terrenos en todo caso vamos a permanecer en el punto para llevarles a ustedes las incidencias de lo que ocurre en este sector desde el guasmo sur en la ciudad de guayaquil por ahora vamos a estudios compañeros continúen ustedes con el desarrollo de más noticias adelante muchísimas gracias a jose morales por ese reporte desde el sector del guasmo sur y de mi parte solo exhortar enrique y amigos televidentes a la ciudadanía a no dejarse engañar por los traficantes de tierra que quieren abusar de las ilusiones y de la justa aspiración de la gente más humilde de poder tener casa propia no se dejen embaucar claro que si luisa y eso es un llamado a atención para toda la comunidad ese tema más adelante en la noticia de la comunidad lo seguiremos desarrollando así que muchísima atención en este momento luisa es hora de irnos a un corte comercial pero volvemos con más de la noticia primera emisión continúan las investigaciones en torno a los casos de presunto abuso sexual a estudiantes de un plantel en guayaquil hasta el momento son 10 las denuncias y no se descarta que aparezcan más víctimas seguimos con más información amigos televidentes siguen las instrucciones en las investigaciones en torno a los casos de presunto abuso sexual a estudiantes de un plantel educativo fiscal en guayaquil hasta este momento son 10 las denuncias puestas formalmente en la fiscalía y no se descarta que vayan surgiendo más víctimas la fiscal distrital Patricia Morejón considera que este es un caso de conmoción social a la fiscalía han ido llegando una a una las denuncias los padres de las víctimas están destrozados todo lo que dicen es algo terrible a todos nos duele y al momento son 10 las denuncias puestas formalmente ante un fiscal sobre estudiantes que habrían sido abusados sexualmente en un plantel educativo fiscal de guayaquil tres niños ya han dado sus testimonios ante una psicóloga designada por la fiscalía sus declaraciones son impactantes se impacta tanto a nosotros como personas que estamos acostumbrados a analizar este tipo de injustos penales imagínense lo que es a las madres la fiscal provincial Patricia Morejón dice que dentro de las investigaciones también se contempla la concurrencia de otros delitos en este caso hasta el momento dentro de los delitos sexuales que tenemos el delito mayor es la violación y claro de ahí se podría analizar algunos casos pues no pornografía infantil obviamente que la pornografía infantil también tiene una pena grave paralelamente se analiza la conducta de los docentes y trabajadores de la institución educativa involucrada al momento de la intervención de las autoridades para la detención del sospechoso por esto se abrirá un expediente por el delito de omisión por su parte la subsecretaria de educación de la zona 8 informó a través de un comunicado que dentro del seguimiento del caso en lo administrativo se llegará hasta las últimas consecuencias lo que si nos sorprende a nosotros es que en una institución educativa exista una psicóloga existan algunas personas que conocen de perfiles de los niños y que no se haya podido detectar un caso por una autoridad competente en este repudiable suceso hay un profesor detenido y habría otro involucrado la fiscalía no descarta que hayan más víctimas es incalculable es incalculable es un profesor de una escuela es un profesor de una unidad en donde no está cinco niños están cientos de niños están que tienen contacto son los niños más pequeños los niños más vulnerables es un caso de conmoción social informó Marcela Maquilón bien amigos y ya para finalizar tenemos algo refrescante que viene desde China nos llegan las siguientes imágenes captadas en la base de investigaciones para la cría de pandas gigantes en la localidad de Chengdu en ellas se puede observar el trabajo de uno de los cuidadores y las manifestaciones de afecto de uno de los cachorros panda que lo toma de una de las piernas lo abraza y no quiere dejarlo trabajar el afecto del animalito y la paciencia de su cuidador quedan bien registradas en el video el pandita parece estar pidiéndole que no trabaje más y que vaya a jugar con él pero el empleado no quiere perder tiempo sigue con sus actividades y lo aleja una y otra y otra vez aunque el osito siempre vuelve este video ya supera los 60 millones de reproducciones en pocos días cuánta ternura quiero un pandita así de mascota yo bueno no me digas que no son adorables verdaderamente adorables los panditas bellos verdad claro que si una especie que hay que cuidar mucho única en el mundo así que hay que cuidarla mira que ternura quiere jugar el pandita dime una cosa si te ofrecieran ese trabajo de cuidador de esos pandas aceptarías o no yo encantado verdad que si yo también me voy de aquí corriendo y me voy a cuidar a esos pandas no él no vaya no quieren usurpar el lugar de un pandita no 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 eso no se lo puede permitir jamás lógico bello verdad hermosos los panditas ojalá hubiera aquí Ecuador panditas lo hagas pero bueno está bien bueno hay unos que se creen pandas por ahí pero bueno nunca lo serán jamás nunca lo serán estar en china así es allá en asia así es amigos televidentes con estas imágenes claro si mi querido enrique y amigos televidentes con estas imágenes despedimos agradeciéndoles su gentil sintonía claro que si y lo que viene es la noticia en la comunidad con Hugo Gavilanes y Rosalera Váscones de nuestra parte es todo que tengan un excelente día gracias